La laguna, no se ve, lo que queda, a ver venga, esta es la ribera de Chapala, que bonito es lo bonito, vean nomas México lindo querido, fíjense bajo el vidrio, vean que bonito es lo bonito, ya no se ve, pero bueno vamos en carretera y vamos rumbo a Mezcala Y así vamos a estar grabando para todos ustedes, vamos a estar grabando este, que bonito, desde ahorita no vamos a estar grabando nada más pero a Guadalajara, a Jalisco, a otros lugares, más lejos, más lejos, más lejos, y luego hasta llegar a Latinoamérica, saludos Saludos, saludos Aquí estamos, Karen Salcuadrado Aquí está Pato Acá, acá hay alguien que se cree muy, ay Dios, no se quitan No sé qué andan haciendo Andan arreglando Y nos dijeron algo muy hermoso Vean que bonita es la laguna Esta es la ribera de Chapala Vamos rumbo a Mezcala, para que vean que bonito es México lindo querido Ahorita estamos en plena lluvia, septiembre, ya para octubre Vean que bonito es lo bonito Aquí está Rafa El galán, el galán Vean que bonito los cerros, no es plano Vengan a México, que bonito, bonito Y aquí vamos para Mezcala, Jalisco La isla de Mezcala Pero de hecho, no sé si vayamos a la isla Vamos a tratar de ir para que ustedes también conozcan la isla Vean que bonito Vean que bonito Todo esto es Jalisco, México Estrodo Nada más que lindo Que lindo Ay que preciosidad Están arreglando acá los chavos la carretera y nos piden dinero Y nos dijeron otra palabra muy hermosa Te saludó Ah te saludó, que te dijo así Ah bueno Yo sentí, yo sentí otro dedo por el pasillo Que mejor no lo pongo A ver seguimos, aquí pasa un carro Creo que la gente está ahora buscando la oportunidad de sacar dinero Porque están los baches Pero miren Ay que bonito Chequen Que vista tan hermosa Que preciosa vista de la ribera de Chapala La laguna Todo esto es la laguna de Chapala Lo que queda porque la han descuidado de nuevo El GPS nos dice todo El GPS nos dice todo donde vamos Como era el lago de Chapala Como era el lago Pero ya Que tal eh Ay que precioso Pues ya saben chicos y chicas Aquí les voy a estar enseñando parte de mi México lindo Y próximamente nos estaré viendo más lejos, más lejos Hasta salir del país Conozcan Guatemala Lugares más para allá Argentina Chile Perú Guatemala me regresa Ah bueno Ya está Vamos Y llega una raba y se lleva mi celular No Ahí dice mezcala Bueno pues ya está Vamos a despedirnos todos Año Sarangé Así Año Así Ahora si despedimos Wah Quacer La